A nivel local, cumpleaños del Palacio de Mójica, para celebrar el 87 aniversario, la Coordinación de Turismo del Municipio realizó una visita guiada por el histórico edificio. Un gran número de visitantes participó de la actividad que se llevó a cabo en la mañana de hoy. Si bien el día formal es mañana, 25 de mayo, se buscó darle notoriedad a la fecha con un recorrido para todo público. Algo de lo que ya anticipamos en este mismo espacio ayer. A nivel provincial, Bower con pabellón trans. La Legislatura de Córdoba presentó un proyecto donde solicitó al Ministerio de Justicia de la provincia que arbitre las medidas necesarias para la creación de un pabellón para personas trans. Hablamos de transgénero, transexuales y travestis en la cárcel de Bower. Además, se debe crear un manual de convivencia y desarrollar políticas y estrategias que garanticen la máxima protección posible de dichos grupos. Y en el plano nacional, recordamos, este sábado habrá transporte público en todo el país. Hubo un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los gremios del transporte público de pasajeros y mañana el servicio funcionará con normalidad. Los gremios nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte habían resuelto no trabajar este 25 de mayo por el impacto que tienen las horas extra y los viáticos en el impuesto a las ganancias. ¡Gracias!